Hoy comenzó flotante la Feria Creativa de la Isla, este proyecto que comenzamos a principio de año y que estuvo recorriendo algunas ciudades de nuestra provincia y bueno, posteriormente el contexto sanitario nos impidió seguir con el formato presencial que traíamos y en esta oportunidad lo reversionamos y lo traemos justamente en una versión digital. A partir de hoy en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, que nos van a encontrar como Arroba Cultura TF tanto en Facebook como en Instagram, van a encontrar a diferentes emprendedores culturales que están ofreciendo sus productos a través de videos y en las historias de las redes sociales. ¿Hasta cuándo va a estar justamente realizándose esto? La actividad continúa hasta el 19 inclusive y bueno, todavía pueden sumarse personas a participar de esta feria virtual ingresando a las redes sociales de la Secretaría y completando un pequeño formulario en el que tendrán que contarnos un poco acerca de su proyecto y enviar algunas fotos y algunos requisitos más. ¿Con respecto a la otra actividad programada para el día de mañana? Mañana a las 16 horas vamos a tener una charla con gente del Fondo Nacional de las Artes que nos estará brindando una charla justamente acerca de algunos de los subsidios que tienen vigentes desde el Fondo Nacional y del funcionamiento de esta institución nacional para el conocimiento de toda la población y puntualmente del sector artístico de nuestra provincia. Esta charla es posible a través de diferentes gestiones y articulaciones que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Cultura con distintas instituciones nacionales como el Fondo Nacional de las Artes en este caso pero de la misma manera que venimos concretando actividades con otras instituciones como el INAAMU, el INCA y demás. Luego de la charla se comunicaría la forma en la que la gente pudiera acceder justamente a estos beneficios. Sí, bueno, como decía esto es una articulación entre la Secretaría y el Fondo Nacional de las Artes en la charla va a haber presentes justamente referentes de esta institución nacional para poder ahondar en las dudas y quitar las dudas de la gente pero seguramente vamos a estar publicando también las páginas web de esta institución para que la gente pueda acceder a los formularios de inscripción y demás. Gracias por ver el video.